Valencia, en todo el mundo, es un club muy conocido, muy respetado. Yo sé que es un gran club a donde esté viniendo y contento por la oportunidad y espero demostrar también y dar mi parte dentro de la cancha cuando me toque. Ahora voy a Oliva donde están todos ellos, a acoplarme a mi compañera, a conocerle un poco y empezar en el equipo. Me contaron que es un entrenador exigente, que le gusta trabajar mucho y nada, todavía no lo conozco mucho. Sí me enfrenté a él en Europa League el año pasado, pero no lo conozco personalmente, así que ahora seguramente voy a hablar un poco con él y ver qué es lo que quiere él y para el equipo y para mí también. Para mí como jugador es siempre jugar todos los partidos, ayudar al equipo, estar siempre ayudando dentro de la cancha. Me voy a forzar al máximo para ganarme un lugar también, para perder mi impuesto y para estar ahí dentro. Me comentaron que la afición de Valencia es muy buena, que exigen mucho también y nada, por eso es que está preparado para dar lo mejor y me orgullo de representar a mi país, de estar acá en un gran club, jugar todo lo que pueda en Valencia, hacer lo mejor de mí, llevar a Valencia también donde tiene que estar.